¡Mujeres victoriosas! ¡Mujeres victoriosas! Les cuento que ella no solamente es autora de un libro, porque definitivamente a cada uno de ustedes que quieren ser victoriosas en sus finanzas, necesitamos que lean el libro, porque el libro le va a dar grandes ejemplos de cómo tomar estos pasos. También, ella es presentadora en Despierta América y nos va a enseñar ahora en este podcast lo que ella comparte ya hace muchísimos años. Y les cuento que yo tengo una agenda que ella misma creó y ustedes van a escuchar un poquito acerca de esa agenda porque es para que nos ayude a ser exitosas en esa área. Ya regresamos. Hola, mujeres victoriosas. ¿Sabías que te estás perdiendo de aún más contenido exclusivo? Y la mejor parte es completamente gratis. Visita mujeresvictoriosas.com diagonal, únete. Ingresa tu nombre, apellido y correo electrónico. Luego, hazle clic en el botón suscribir. ¡Listo! Recibirás contenido exclusivo como blogs, videos, mensajes de inspiración y consejos de otras mujeres victoriosas. Si se ponen a pensar sin fe, no podríamos confiar, no podríamos creer en el Dios viviente de aquí. Nosotros no estamos luchando para obtener victoria. Nosotros como mujeres, al tener a Dios a nuestro lado, nosotros ya estamos luchando desde un lugar de victoria. Gracias por suscribirte, Mujer Victoriosa. ¡Hasta la próxima! Mujeres Victoriosas, ya estamos de regreso con la autora de Conquista tu riqueza financiera en 21 días. Bienvenida, Alexandra. ¿Cómo estás? Ay, querida Jessica, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí en tu podcast y obviamente con tus mujeres victoriosas para poder contribuir a su éxito financiero. Así que muy honrada. Gracias, Alexandra. Si eres tan amable, comparte tus redes sociales. ¿Cuál es la manera más fácil que las mujeres victoriosas te pueden encontrar? Claro que sí. Mira, pueden encontrarme como Alexandra Ramírez en todas las redes sociales y también como Financially Fit Latina con doble L. Y ahí pues pueden encontrar todo en las redes sociales, en el website también como financiallyfitlatina.com. Gracias, gracias, Alexandra. Comparte tu conocimiento, por favor. Estamos todas ansiosas. Queremos que nos des tres pasos que cada una de nosotras podemos tener para, por ejemplo, tener una cuenta de ahorros, para empezar una cuenta de ahorros, pero no esa cuenta de ahorros nomás donde le ponemos la cantidad que nos sobra, sino enséñanos cómo llegar a ahorrar la cantidad de 10 mil dólares. Cuéntanos. Claro que sí. Bueno, querida Jessica, todo empieza con un plan de acción, con tomar la decisión de empezar, porque muchas veces queremos hacerlo, pero no estamos dispuestas a cambiar. Entonces, para adquirir hábitos financieros, como ya saben, hay que empezar a cambiar y a crear el hábito. Y se dice que un hábito es algo que se hace repetitivo todos los días o todos los meses o todos los años. Entonces, para empezar ese anhelado ahorro de los 10 mil dólares, lo primero que tienes que hacer es establecer esa meta financiera, escribirla en tu agenda, en un papel, porque se dice que todo lo que se escribe en un papel, pues así como dice la palabra, eso se materializa y se vuelve realidad, obviamente sumado con nuestro plan de acción. Entonces, lo primero que quiero que hagan es escribir esa meta financiera por escrito, porque esa meta financiera les va a recordar ese sueño o ese objetivo financiero que quieren alcanzar. Entonces, escríbela en específico. Quiero ahorrar 10 mil dólares para el mes tal, porque queremos también ponerle una fecha asignada que no sea que quede en el aire y que sea en 10 años, sino que tenga una fecha específica. Vamos a decir que para el summer o el agosto del 2019, por decir algo, para comprar mi primera casa. También asígnale un objetivo para que sea más claro y puedas también trabajar, ¿no? Y eso te ayude a tomar acción. Entonces, después de que lo escribas, vamos a hacer un presupuesto. Si no tienes un presupuesto, yo te invito a que lo hagas, porque la realidad es que muchas de nosotras o muchas de nuestras mujeres bellas no tienen un presupuesto. Entonces, en realidad no saben cuánto dinero tienen al final del mes para ahorrar. Así es. ¿Por qué es importante también hacer el presupuesto? Porque eso te va a ayudar a eliminar gastos para poder que te quede dinero para ahorrar. Entonces, ¿qué es un presupuesto o un registro? Es un registro de ingresos y gastos. ¿Cuánto te entra de ingresos en la casa? Suma todos los ingresos de tu esposo, de tus hijos, o sea, todos los ingresos familiares que entren en conjunto, súmalos para saber cuánto dinero tenemos. Y también, de otro lado, haz una lista de todos tus gastos. Si eres una mujer que te gusta la tecnología y que sabes aprovechar todas las aplicaciones de hoy en día, pues busca aplicaciones en tu teléfono que se hacen mucho más fácil. Hay una aplicación que se llama Mint, M-I-N-T, que te va a ayudar en realidad a llevar todos estos pasos. Y después de que ya sepas, vamos a decir que al final del mes ya tenga los números y te quede 200, 300 para el final del mes, o sea, que te quedan de sobra. Entonces, la mejor manera también es incluir en ese presupuesto una cantidad específica para el ahorro. Es decir, que trates el ahorro como una factura mensual, porque a veces ahorramos después de gastar. Me encanta eso, tratar el ahorro como una factura mensual, me encanta. Exacto, exacto. Por ejemplo, en mi caso yo tengo lo que es el presupuesto mío de belleza. O sea, vamos a decir que todos los meses vamos a la peluquería, nos arreglamos las uñas, pero eso no lo hacemos parte del presupuesto. Y por eso es que a veces andamos cortas, que no nos alcanza, que no podemos. Entonces, así como tratas ese dinero, yo, por ejemplo, tengo ahí un dinero mensual de lo que es mis gastos de belleza. Ya yo sé que al mes debo tener X cantidad, entre 100 y 150 para los gastos de belleza, porque lo necesito, es parte de mi trabajo y de, obviamente, nuestra belleza. Si te quedan 100 dólares, lo vas a tratar como una factura. Entonces, lo pones ahí, ahorro del mes, 100 dólares. O sea, que no vas a esperar al final del mes para ahorrar, sino que lo tratas como una factura y la pones al principio del presupuesto. Ahora, otra manera de ahorrar, que te invito a que lo hagas ahora mismo, es abrir una cuenta de ahorros separada de todas las cuentas de la casa. Vas al banco hoy mismo o mañana mismo y autorizas que te transfieran una cantidad mensual. Vamos a decir que puedes solamente 25, 50, 100 al mes. Entonces, vas a autorizar esa cantidad que te la transfieran automáticamente. Y cuando tú haces eso, pues automáticamente ese dinerito ahí va aumentando, va subiendo, ese ahorro va creciendo. Y no lo ves, porque muchas veces nos gastamos el dinero porque lo tenemos en la mano y no lo gastamos. Así que como ese dinerito no lo ves, pues ahí va creciendo. Ok, entonces el plan de acción tiene que tener tres pasos definitivamente. El primero es que tienes que escribir la meta. Y siempre hemos dicho, si no le das una fecha a tu meta, no estás teniendo metas y no estás soñando que llegue el día que nunca va a llegar porque no te diste una fecha. Luego, la importancia del presupuesto. Segundo paso, toda mujer victoriosa en sus finanzas tiene que tener un presupuesto. Y como tercer paso, me encantó ese ejemplo que acabas de dar, que específicamente es para que esa factura mensual sea una realidad. Ir al banco directamente y decir, empieza a tomar esa cantidad por parte de, porque bien lo dijiste, de mi cuenta. Porque si aunque sea 20, 25 dólares, lo multiplicas por 12 meses y luego se va multiplicando, vas a llegar a esa cantidad. Pero acá viene una pregunta importante que nos viene, nos viene muy a menudo de personas que escuchan consejos como los tuyos, que son muy sabios definitivamente para llevarnos a esa victoria. Pero, ¿cómo una mujer, porque tú hablas con muchas, has enseñado a muchas, yo te he visto, ¿cómo una mujer victoriosa puede decir el no? Porque el estilo de vida, por ejemplo, que vemos en las redes sociales, en los diferentes programas, vemos un estilo de vida que se dice, wow, qué bonito carro, qué bonitos zapatos, qué bonitas carteras. Pero no sabemos en realidad la deuda en la que está esa persona y pensamos, yo también quiero eso. Y las personas van, compran y compran, se pasan el presupuesto a veces, pero hacen mucho daño porque están en lugar de contribuyendo a su victoria financiera, están tratando de copiar a alguien más. ¿Cómo le enseñas tú a las mujeres que nos están escuchando a decir que no a esas tentaciones que no te van a ayudar financieramente, pero que en realidad te pueden arruinar tus caminos financieros? Claro que sí. Y es que es verdad, Jessica, esas tentaciones financieras son las que nos meten en problemas. Y terminamos gastando más solo por complacer o por quedar como a la altura de los lujos imaginarios o los lujos que vemos por encima de las otras mujeres. Entonces, para combatir estas tentaciones, si tienes amigas que tú sabes que te van a invitar a gastar más, pues realmente, sobre todo a la hora de ir de compras, a veces salimos con nuestras amigas de una tarde de shopping o una tarde de ir al mall a caminar un rato. Si tú sabes que esas amigas van a comprar y te van a tentar o son niñas compulsivas, pues en realidad no vayas con ellas. Me encanta. Porque sabes que sí. Una respuesta muy real, muy real. Exacto, van a terminar gastando más. Y sabes que si una de esas niñas se va a comprar una blusa o un pantalón, tú no vas a querer quedarte atrás y vas a querer comprar lo mismo solamente por no quedar atrás o por quedar al mismo nivel de las otras niñas. Entonces, si tú sabes que eso es una tentación, es como cuando te vas a comer un pastel y estás a dieta o tienes que cuidarte y sabes que no debes comer, pues no tienes que estar cerca de la tentación. Debes alejarte de la tentación. Así es. Qué bueno, qué bueno. Ok, danos otra manera, por favor, porque ese fue un gran consejo, muy real, que a veces es difícil de tomar, pero es un consejo definitivamente que nos va a ayudar, Alexandra. ¿Cuál es otro paso que podemos tomar? Exacto, otra cosa, otra cosa, si no te dejes llevar por solo lo que ves en las redes sociales o por la maravilla del auto que maneja X persona, tu amigo o tu vecino o tu vecina, realmente a veces son muchas apariencias, como dices tú, o sea, no pienses que porque lo que estás viendo tú dices yo también quiero montarme en un Mercedes o en un carro nuevo, no te dejes llevar por eso porque muchas veces esas personas ni siquiera están pudiendo pagar esa deuda y qué mejor que irte a dormir tranquila y qué mejor que estar en paz contigo misma y poder disfrutar así sea un helado o una tarde de café con tu familia sin deber miles de dólares en un auto que no puedes pagar, así que aprende a decir no. Esa es la clave, o sea, realmente esa es la frase que debes llevarte hoy también es aprender a decir no. Cuando tú sabes que tienes un presupuesto limitado o que tienes un presupuesto ya establecido aprende a decir no, no te dejes llevar por la tentación, como digo yo, ni lo que estás viendo solamente sino que aprende a decir no, hoy no puedo, solamente tengo 100 dólares, solamente tengo 200 dólares para este fin de semana y no voy a gastar de más. Y otra cosa también importante, si tú tienes un presupuesto para el fin de semana que también lo recomiendo mucho, ¿sabes? Mi Jessica, porque el fin de semana es cuando más gastamos en las salidas a comer, en las salidas a cenar, en el solamente salir al mall o al shopping realmente eso nos tienta a comprar. Entonces, en vez de de pronto salir a cenar todos los fines de semana pues solamente ve a cenar una vez al mes con tu familia, las otras tres fines de semana del mes pues cocina en casa, haz una movie night, o sea, buscar como la creatividad que hay en nosotras y no solamente pensar en gastar y en gastar, pensar también en que hay otras otras actividades al aire libre, que son gratis, que no necesitas gastarte 200, 300 dólares para pasarla bien puedes ir a un parque con tu familia, puedes ir a la playa si estás cerca de la playa pero no tienes que pensar de que si vas a salir tienes que gastar para pasarla bien o pasarla divertida o en familia. Así que eso es importante. Muy buenos consejos. Saberlo. Muy buenos consejos, Alexandra, definitivamente. Repasando, decir no a las amistades que quieren ir a gastar dinero porque a veces la tentación es demasiado grande así que mejor quedarnos en casa, encontrar algo mejor que hacer y en lugar de salir con esas personas una respuesta muy real, me encantó. También me encantó lo que dijiste acerca de decir no a las redes sociales o lo que vemos porque las apariencias son una cosa pero cuando después en realidad llegamos a enterarnos de la situación financiera de esas personas decimos wow, que no puedo creer que yo pensaba que esa era la manera que yo debería vivir porque la palabra es bien clara, la palabra habla específicamente de cómo todo lo que tenemos se pertenece a Dios y tenemos que ser, somos como stewards, somos como los managers del dinero de Él entonces me encantó ese consejo y por supuesto me encantó el consejo de tener un presupuesto para el fin de semana y reemplazar esos tal vez gastos que no deberíamos tener encontrando cosas creativas que serán en la casa y al regresar, al regresar vamos a preguntarle a Alexandra cómo una mujer victoriosa puede acabar con la deuda de sus tarjetas de crédito porque eso definitivamente nos lleva a ser más victoriosos en nuestras finanzas. Estás escuchando el podcast de Mujeres Victoriosas Si aún no nos siguen en nuestras redes sociales los invito a que nos sigan en Facebook bajo Mujeres Victoriosas y en Instagram bajo Mujeres Victoriosas 1 donde podrán recibir mucho contenido de inspiración Mujeres Victoriosas, aquí continuamos con nuestra experta en finanzas ya ustedes la conocen, Alexandra Ramírez la han visto, estoy segura, en sus redes sociales bajo Financially Fit Latina y también tiene su libro, tiene su libro de la que todas podemos aprender Conquista tu riqueza financiera en 21 días Alexandra, antes que te haga la próxima pregunta ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Sí, mira, las invito a que visiten financiallyfitlatina.com También lo encuentras en Amazon como Conquista tu riqueza financiera Ahí tenemos el libro, ahí tenemos nuestra maravillosa agenda de la que estábamos hablando que ha sido de verdad un éxito y transformando la vida de miles de personas, mujeres y familias alrededor del mundo porque ahí tienes las tablas del ahorro de la que hablamos hace un rato y ahí te ayuda paso a paso cómo ahorrar semanal de verdad con un plan establecido y un plan comprobado ahí también vamos a tener en la agenda es una agenda que no tiene fechas marcadas así que puedes empezar a diseñar tu vida financiera desde hoy puedes llevar tus proyectos y es una agenda cristiana, una agenda que tiene también mensajes de empoderamiento diarios que te van a levantar, que te van a ayudar a lograr ese sueño esos sueños financieros que tenemos todas así que yo las invito a que visiten financialfitlatina.com Qué lindo, qué lindo Bueno, yo ya la tengo, me encantan, me encantan los colores me encanta tu dedicación y por favor al despedirnos de ti comparte con nosotros tres maneras que desde este momento la mujer victoriosa que nos escucha puede empezar a cambiar su vida para de una vez por todas de una vez por todas dejar en el pasado la deuda en las tarjetas de crédito ayúdanos Claro que sí lo primero, lo primero para eliminar deuda de tarjetas de crédito es no usar más tarjetas de crédito o sea, ya eso no las vas a usar si tú no tienes dinero efectivo para gastar pues no vas a comprar nada ya esa es la regla número uno y si vas a salir al shopping o vas a salir, bueno, a donde quiera que vayas saca las tarjetas de crédito de tu cartera o sea, ya sácalas y no existen en tu cartera porque las tarjetas de crédito son una llamada tentación que es un dinero plástico que llevamos en la cartera pero ese dinero plástico realmente nos tienta o sea, tienta a muchas mujeres a gastar más de lo que deberían entonces, número uno, dejarlas en la casa no usarlas más el segundo consejo es hacer una cita financiera con tus deudas o sea, sentarte cara a cara con tus deudas porque lo que sabemos es que muchos o muchas niñas, mujeres como que se evitan como que, ay, yo no quiero no quiero escuchar no quiero aprender la verdad que no entonces, no toman el control y no se sientan entonces, siéntate cara a cara con tus deudas es decir, vamos a ver qué necesito analizar y saber cuántas deudas tengo entonces, toma un lápiz y papel es así de sencillo o si sabes, en la computadora lo escribes en Excel una a una tus deudas escríbelas allí las tarjetas de crédito que debes las cantidades el balance que tienes el interés porque esto es importante saberlo, Jessica cuando ya tú ves con tus propios ojos cuánto debes y cuántas tarjetas tienes tú dices Dios mío cómo puede ser que haya tenido tanta deuda necesito hacer algo entonces, cuando ya lo ves con tus propios ojos tienes como, obviamente ya estás consciente entonces, segundo es hacer una cita con tus deudas cara a cara y si es posible con tu esposo o con tu pareja mejor porque cuando tenemos una economía en pareja o familiar pues obviamente no son deudas del uno ni del otro sino de los dos y que pues los dos deben establecer un plan ¿no? Muy bien y tercero tercero ya después de que las tienes escritas ahora las vas a organizar con el balance de menor a mayor por ejemplo si tienes tres tarjetas de crédito y una es de trescientos vamos a hacer un ejemplo la más pequeña es de trescientos pues la pones allí cuál es el balance el interés y todo la información y la segunda vamos a decir que tienes otra tarjeta de crédito con un balance de quinientos entonces la vas organizando con el balance de menor a mayor y la tercera otra tarjeta con un balance de mil dólares vamos a poner ese ejemplo entonces ¿cuál es el plan para eliminarlas? vas a enviarle el pago mínimo a todas las tarjetas a las tres que tienes vamos a decir que sea por decir un número que sean cincuenta dólares mensuales el pago mínimo se las envías a las tres pero la primera le vas a enviar más es decir que en vez de enviarle cincuenta a la primera pues le vas a enviar veinticinco más o sea que la vas le vas a enviar setenta y cinco a la primera entonces de esa manera la vas a eliminar rápido y este es un método que se llama el método de la bola de nieve que la bola de nieve pues va creciendo pero eso quiere decir que vas como eliminando va creciendo y vas eliminando eliminas la primera y pasas a la segunda entonces ese dinero que le enviabas a la primera ya te está quedando ya te están quedando los cincuenta extras de la primera más los veinticinco ¿verdad? entonces ese dinero que te quedó extra de la primera se la vas a poner a la segunda y ahora vamos a eliminar la segunda deuda entonces ya eso te da motivación te dan ganas y te da como el sentido del logro de realización de que ya has podido eliminar una tarjeta y ya de ahí de que termine la segunda como va a ser más rápido ya te queda la tercera y es la manera más fácil práctica de poder eliminar las deudas con el método de la bola de nieve y ya es verdad que es importante como tomar acción y son acciones fáciles que puedes hacer pero tienes que hacerlo tienes que tomar y hacer esa cita tienes que hacer tu lista de deudas y pues obviamente hacer este plan de acción para poderlas eliminar y allí en nuestra agenda también tienes esta tabla tienes la tabla del control de deudas tienes la tabla de eliminación de deudas con la bola de nieve y todos los pasos que te explicamos allí en la agenda son muy fáciles de hacerlas y pues realmente felices de poderte ayudar también de que puedas lograrlo y no solamente en teoría sino que puedas escribirlo y ahí están todas las tablas para que puedas lograrlo que bueno que bueno una gran herramienta Alexandra nos despedimos pero no sin antes hacerte esta pregunta porque muchas mujeres victoriosas quieren escuchar esto de tu propio testimonio y de tu corazón cuéntanos como una mujer victoriosa como tú puede llevar a Dios en sus finanzas que nos puedes compartir de tu corazón claro me encanta esa pregunta que me has hecho querida Jessica porque es que en realidad las riquezas el dinero todo lo que tenemos y todos los bienes que tenemos y que poseemos pues son bienes de Dios o sea Dios es el dueño del oro y la plata de las riquezas y realmente Dios ha puesto en tus manos o pone en tus manos esa riqueza para que tú seas mayor o sea te entrega la mayordomía de su dinero por eso para Dios es importante la mayordomía o sea mayordomía es como como una administración eres la administradora de los bienes de Dios y si tú te encuentras en este momento con una casa bonita un auto bonito quiere decir que has sido una mujer bendecida y que Dios confía en que tú eres una buena administradora de ese dinero ¿qué pasa si tú no eres una buena administradora de eso que te está dando en la mano y que te vuelves una mujer compulsiva y gastadora pues quiere decir que esos bienes se te pueden ir de la mano o sea que si tú buena administradora del dinero y no eres capaz de administrar lo que Dios ha puesto en tus manos pues ¿qué crees que va a pasar? que Dios no va a confiar en ti para poderte entregar más entonces por eso es tan importante que seas buena administradora que manejes bien esa economía y ayudes a tu esposo y a tu pareja porque entonces tú eres una mujer confiable para que Dios pueda darte mucha más abundancia si no eres capaz de manejarlo lo que tienes ahora en las manos ¿cómo vas a ser capaz de manejar más riquezas y negocios grandes cuando no eres capaz de manejar las finanzas personales de tu casa? así que importante la mayordomía de Dios en tu vida debe ser muy organizada debe ser diligente y debe ser una buena organizadora y administradora de los bienes de Dios muy lindas palabras Alexandra Ramírez la encuentran ya saben en sus redes sociales definitivamente dando consejos a diario a diario de lo que podemos lograr para demostrarle al mundo que esa luz que Dios nos dio es porque sabemos ser mujeres victoriosas en nuestras finanzas financially fit Latina de corazón muchísimas gracias te mandamos un abrazo y que sigan los éxitos mi querida Alexandra muchísimas gracias querida Jessica yo las quiero mucho a ustedes mujeres victoriosas somos victoriosas porque Dios nos quiere así Dios nos quiere abundantes hermosas victoriosas así que tú puedes lograr todos esos sueños sueños personales sueños financieros todo está en ti Dios quiere que tú seas una mujer abundante así que muchísimas gracias me pueden visitar me pueden escribir y yo estoy aquí dispuesta para ayudarlas obviamente para llegar a sus casas también ayudarles a vivir una vida abundante muchas gracias Jessica a ti a ti quiero mucho igual manera un gran abrazo y mujeres victoriosas sigan estos consejos sigan estos pasos porque definitivamente cada una de nosotros tiene un llamado de ser luz al mundo y ser victoriosas en nuestras finanzas definitivamente lo demuestra que tengan un lindo resto de ese día y los espero en la próxima en el próximo podcast de mujeres victoriosas mujeres victoriosas el veredicto ya ganaste puedes comprar tu libro en Amazon Walmart o en Barnes & Noble y no te olvides de no solamente escucharnos pero también de compartir nuestro podcast gracias gracias